Dejamos en cada uno de los abarrotes 12 libros, en Valle Verde dejamos 14 y pues estamos manejándonos con puros donativos, gracias a Dios, gracias a la sociedad que está creyendo en este proyecto que es noble. Consultamos con los abarroteros, nos dicen cómo va la gente por ellos, los regresan, vuelven a sacar otros, también nos han comentado que la gente se los ha llevado y no los vuelven a ver, pero es parte de lo que puede suceder, quisiéramos que se los roben todos si quieren, pero que lean.